Hola, aquí estoy, hace tiempo que no hacía un video, un video tutorial para mi viejo canal de YouTube Esta vez quería hacer un tutorial de cómo regular un ventilador que hace ruido Ahí como ven, tengo un ventilador muy viejo, muy usado Que hace un ruido infernal No había como arreglarlo, no había manera, hasta aquí entendí de dónde venía el origen del ruido Yo creía que era el eje del motor, también creí que era la base El problema viene del soporte Por el uso, comienza a vibrar el motor Y ahí lo que hay que hacer es detener la vibración Éstas se producen en la base Ahora voy a detener la vibración, así de simple Y el ventilador dejó de hacer ruido Lo que digo, la solución es poner una goma entre la base del ventilador y el motor Así podré mantener el ventilador en silencio O con mínimo ruido Así como lo ven, todo sucio Y viejo, sigue funcionando de perfecta manera Bueno, ese es mi video Les deseo un buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!